Resumen de Big Wars capítulo 9 Luther declara en contra de la organización DNS y explota al ver que también amenazan a su ex mujer y termina diciendo que la DNS nunca quiso buscar una cura y solo querían detectar el gen depredador para matar a los infectados vampiros en lugar de curarlos, porque recordemos, estamos hablando de humanos a pesar de todo por lo que en el senado se arma todo un revuelo que repercute sobre el resto de la nación mientras tanto en la casa de la senadora los niños creen que hay un vampiro en la casa pero solo se encuentran animales y ratas muertas aunque más tarde se nos revela que la hija de la senadora se está convirtiendo en vampiro lo cual no tiene sentido, porque no pueden alimentarse de sangre de animales, solo de humanos o al menos eso fue lo que dijo la lluvia en su momento a Mike cuando se conocieron pero que se yo, agujeros en la trama supongo y hablando de la lluvia, esta se encuentra con un desconocido que le da una especie de sustancia que enferma y debilita a los vampiros ella se queda con esta especie de veneno y lo mata al tipo volviendo con Mike, este recibe la propuesta de negociar una especie de tregua, aunque al principio este se niega pero termina accediendo debido a que se lo pidió su amigo Luther estos establecen algunos acuerdos y de paso Luther le habla de la sangre sintética para que los vampiros puedan alimentarse de ella entre otras cosas y al final vemos al viejo de la DNS inyectándose un coso negro medio raro anda a saber para qué otras cosas que también pasaron en el capítulo en un momento un tipo ataca a Jimmy pensando que era un vampiro y otra que la reportera nos rescata y al final todo bien otra en un momento Mike y su pareja van hasta una fiesta y se encuentran con la hija del presidente y nos dan a entender que la infectaron para que se convierta en un vampiro y este fue el resumen de Big Wars suscríbete si aún no lo estás y anda a mirar los otros resúmenes que están en el canal esto es todo por ahora bye bye